Música Es el proceso en el cual los alimentos ya cocidos son terminados en horno, gratinador, grill o un soplete a una temperatura de entre 250 y 300 grados centígrados Para lograr gratinar un alimento, este debe contener un producto graso Queso, manteca, crema, huevos, azúcar o una mezcla de ellos En pastelería se utiliza para gratinar merengues o azúcar Música